El 17 de mayo tomamos conocimiento de una publicación que se dio a través de las redes sociales en un tono muy agraviante hacia la persona del señor Secretario de Derechos Humanos de la provincia, el señor Delfo Rizuelo. Dicha publicación la realizó el licenciado Leonardo López, que se desempeña como docente en nuestra casa de estudios. Desde la Comisión de Derechos Humanos y de la Educación, que depende de la Secretaría de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de La Rioja, consideramos que la libertad de expresión debe conjugarse con los esfuerzos para combatir la intolerancia, los discursos de odio y la incentivación a la violencia. Es por ello que no debemos permitir desde una comunidad educativa, como es la universidad, la cual está comprometida con la formación en valores, la educación para la paz y los derechos humanos, este tipo de expresiones que van en contra y dañan tanto la dignidad de las personas.